Beneficiarios de las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro, Puerto Octá y Burranque recibieron sus aportes al finalizar programas del FOSIS, Yo Emprendo Básico y Avanzado. Se trata de personas que por una parte cuentan con algunas características emprendedoras que requieren ser fortalecidas para hacer crecer su actividad económica y que por otra parte desarrollan una actividad que necesita de un apoyo importante para potenciar su modelo de negocios orientadas a la consolidación del mismo. Nosotros financiamos con 500.000 pesos a cada usuario en su idea de negocio, en su emprendimiento pero lo más importante es que hoy día estamos trabajando con una metodología que se llama Construimos Contigo, es donde nosotros trabajamos en la mañana los funcionarios del FOSIS con también los funcionarios de la consultora, con la familia, en varias comisiones consultándole cómo hemos hecho la pega nosotros. Es decir, es una auto evaluación de la gestión del FOSIS. ¿Y por qué lo digo que es significativo? Porque son pocos los servicios públicos que se atreven a preguntarle a sus usuarios que han trabajado por ocho meses con ellos, cómo están haciendo el trabajo. Así que son dos cosas en una, estamos trabajando finalizando el programa pero también auto evaluándonos. Entre los beneficiarios está Marcela Burgos con su taller de costura bordados y es de la comuna de Río Negro. Ya son tres proyectos FOSIS que me han otorgado, gracias a ellos tengo un taller formalizado, puedo dar trabajo también a otras mujeres que lo necesitan y uno va creciendo en sus sueños que tiene cuando uno recién empieza. Agradecer a Dios porque existe el FOSIS que nos ha podido ayudar y capacitar, porque no solo es entrega de dinero, sino también es capacitación, aprender a manejar un negocio, formalizarse, saber lo que es dar empleabilidad y fomentar más trabajo dentro de mi comuna, Río Negro, que es una comuna de casi puras mujeres. Entonces los hombres van a trabajar lejos y es la mujer la que lleva el pan a la casa. Otro de los beneficiarios del FOSIS es Juan Urra, quien se dedica a la artesanía en cuero y muebles. Se ha llamado primeramente a tener algo concreto y tener responsabilidad de lo que vamos a emprender, porque también hay muchas personas que han emprendido pero han quedado, ¿me entiende usted? Ha faltado un poco de esa responsabilidad personal que uno debe tener. Entonces yo le invitaría a los socios o vecinos de nuestra comuna de Osorno a que se acercaran al FOSIS a participar como nosotros. ¿Y qué consiste el emprendimiento que usted desarrolla? En artesanía en cuero y madera. ¿Cuántos años ya llevas en eso? Bueno, prácticamente yo empecé el programa Puente, no me recuerdo la cantidad de años, pero tengo varias etapas, así que gracias a Dios ahí estamos. El director regional del FOSIS, Enso Jaramillo, destacó los objetivos de estos programas, formulando un llamado a los interesados a postular a estos beneficios. Tenemos justamente este mismo proyecto y otros más que están postulando entre el 3 de abril, hasta el 3 de marzo, hasta el 3 de abril, es la postulación. Tienen que acercarse a las oficinas del FOSIS, también estamos en la gobernación, primer piso, atendiendo a nuestros profesionales, a la gente que pueda tener algún tema de discapacidad o tenga dificultad para subir hasta el cuarto piso de esta oficina del FOSIS. También estamos atendiendo los municipios y en todas las oficinas regionales del FOSIS, tanto en Puerto Montt como en la provincia de Chiloé. Insisto, 3 de abril es el plazo para poder postular. En total fueron 20 los emprendedores beneficiados con recursos del FOSIS, entre ellos de las comunas de Osorno, San Pablo, San Juan de la Costa, Puerto Octavio, Purrenque y Río Negro.